Hola, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Bueno, muchísimo, de volver a veros, gente. Vamos a jugar contra Lionel Lycoles, ¿vale? Con México, obviamente, porque os quiero mostrar otra nueva estrategia. He estado testeando, sabéis que he estado probando muchísimas cosas, muchísimas cosas con esta civilización. Creo, de todas maneras, que la que mejor se adapta a la civilización y la más fuerte actualmente, si tienes más o menos 14 minutos de tiempo, es la revolución en edad 2, ¿vale? Que ya la vimos. Tengo que saber si hay aquí puestos comerciales o no. Porque en esta lo que vamos a hacer es ir a Fast Industrial, ¿vale? Quiero probar. ¿Hay? Una ruta comercial, sí, sí que hay, sí que hay. Entonces, hacemos lo que os comenté en la partida de las revoluciones, ¿vale? Vamos a picar 200 más de madera, ¿vale? Hasta tener un total de 400, porque lo que quiero hacer es construir primero el puesto comercial, eso es, perfecto, vamos a construirlo aquí. Y ahora a partir de aquí, 100 para una casa, 100 para un mercado, ¿vale? Y luego ya empezamos a recoger alimento. Esto aquí, y luego me vengo aquí, y luego me vengo aquí. Vale. Vale, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto aquí. Muy bien, muy bien. ¡Ay, coño! ¡Quita, quita, 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 quita! ¿Qué estás haciendo? Vale. Aquí hay dos monos. Creo que hay dos monos. Vale, los voy a matar así. Vale. Vale, fenómeno. Esto así, esto así. Bueno, revolución, le llamo revolución, pero se puede utilizar como fast industrial, ¿eh? Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, le pegamos un tiro aquí, vamos a ir acercando lo que es el ganadito, ¿vale? Y esto aquí, esto aquí, y esto aquí. Fenomenal, fenomenal, gente, fenomenal. Venga, vamos a ver qué tal se comporta el compañero sueco. Vamos a ver si nos deja ir a fast industrial y demás, ¿no? La primera carta que nos traemos es esta de aquí, que nos da dos colonos y una hacienda. ¿Vale? Sería ir a encontrar tesoros de madera. Monedas. Bueno, pues, pues monedas. ¿Y este? Madera. ¡Buf! Vale, esto aquí, esto aquí, perfectísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, go. Hostia, como mete el puto tigre, ¿no? A 13, ¿eh? Cada ataque. Lo que no pone velocidad de ataque, pero vamos, debe ser un segundo. ¿Vale? Y otra hacienda que nos traemos. La hacienda que dé alimentos de manera pasiva, ¿eh? Madera, ¿vale? Con esta madera, ¿veis? Ya mejoramos los perros de caza para que recolecten más rápido. Venga, que son unos vagos. La vaca, meterla con... La vaca de regalo, meterla en la hacienda para que engorde. ¿Vale? ¿Esto qué te da? 80 alimentos. ¿Cuánta vida tiene? 175, me parece bien. ¿Qué estás haciendo? Vale, la hacienda va a llegar. Esto por aquí, perfecto. Muy bien. Y vamos a subir con Querétaro. Porque ya os digo, lo digo en todos los vídeos. Me parece que es la que mejor prestaciones os da. Mejor intercambio, o sea, de beneficio. En cuanto a beneficio, me parece que es la más potable en ese sentido. Vale. ¿Te quiteo? Vale. Sí, te quiteo, sí. Y la próxima carta que nos vamos a traer es la que nos da Querétaro, justamente. ¿Vale? Que nos da esta de las haciendas. ¿Por qué? Porque las haciendas ahora nos van a dar 20 de población con la carta que nos traemos. Entonces, no necesitaremos casas inicialmente, inicialmente, ¿vale? Hay animales por aquí, sí. Vamos a ir acercándolos. Vale, veis que esta estrategia es factible, es muy factible, porque realmente las haciendas nos darán la población. No tenemos que picar madera continuamente, ¿vale? Eso está, eso está muy bien. Las haciendas serán las que nos den la población. Vale, ahora cuando recuperemos el disparo, disparamos a este, lo echamos para atrás y volvemos a recuperar el disparo, ¿eh? No me quiero pegar contra el tigre, ni quitear ni nada, ¿vale? 80 monedas. Bueno, voy a venir aquí. Vale, y este envío nos traemos esto de aquí. Y esto, el cuartel, lo ponemos por aquí. Vale, ahora veis que tenemos 18 de 20, es peligroso, pero en cuanto nos llegue esta carta de aquí, tendremos más población, ¿vale? Y ahora nos traemos el oro. Y ya subimos, y ya subimos delante. Vale, ¿veis? Ahora ya, cada hacienda, ya nos da población, ¿veis? Ya tenemos 19 de 50, y así no tenemos que mover a ningún aldeano para estar continuamente picando madera. Lo que me gustaría saber es dónde hay animales, porque aquí hay otro rebaño de animales. Vamos a ir acercándolo. Vale, 80 de orito, perfecto. Nos viene de lujísimo. A ver si el cabrón y el oro no me va a rushear. Me cago en todo, ¿eh? Si no nos rushear. Vale, cogemos ahora el oro. El oro que nos venga aquí, venga. Perfecto. Perfecto. Y subimos de edad. Fácil. Y subimos con San Luis de Potosí. San Luis Potosí. Y gente, muy importante. ¿Veis que nos da arcones de 500 monedas? De 500 monedas, ¿vale? Nos vamos a traer esta carta de aquí, que te dice que tu próximo Estado Federal concede recompensas dos veces y la siguiente mejora en un edificio militar es gratuita. Luego, lo que me está diciendo... Hostia, es tanto parado. Lo que me está diciendo es que en vez de darme 500 de oro, nos va a dar 1000 con esa carta. ¿Vale? Muy interesante eso. Muy interesante, gente. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente el fast industrial hecho. Esto no lo podemos traer para el futuro. Vale, seguimos. Seguimos aquí con el alimento. Seguimos. Esto aquí, esto aquí. Esto lo ha robado, ¿eh? Sí. Está colonizado todo el mapa. ¡Este chico juega bien! Ahí, tesoro aquí, o soy yo. Ah, vale. Vale, no estamos picando oro, estamos picando full alimento, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora, en cuanto nos llegue los 1000 de oro, pues ya prácticamente lo tenemos, ¿eh? Podemos picar hasta tener 200. Probamos. Aquí, esto aquí, otra aquí. ¿Qué me da? 45 monedas. Vale, pues es que no le había faltado ni picarlo, ¿veis? Perfecto. Vale. Y ahora, en cuanto llegue... Picamos oro. Y subimos de dar. ¿Vale? ¿Con quién vamos a subir de dar? Con... Con esta de aquí. Con Guanajuato. A ver. Exacto. Las tecnologías de la hacienda son gratuitas, y envíen una catedral y catedral, y las catedrales generan mucha más experiencia. Yo creo que esta es la más rota de todas. El Guanajuato. Venga. ¿Habéis visto? Nos plantamos minuto 10, más o menos, minuto 11. Ah, perfecto. De puta madre. De puta madre. Buah, hay que cambiar exurgentes, ¿eh? Hay que traer esto, hay que traer esto... Bueno, no. Mira, vamos a traer unos exurgentes que ocupan además menos población. Hostia, espérate. Vamos a acercarlos aquí. ¿Vale? Esta mejora ha sido gratuita. Hostia, puta. Hostia, puta. Que vienen un montón. Que vienen un montón. Salen los exurgentes. Los exurgentes tienen el triple 3,5 de bonus contra caballería, ¿eh? Mirad. 3,5. Pegan con 35, más o menos. Son una puta mierda. Bueno, a mí no me gustan. Porque, ¿veis? Pero bueno, hacen lo suyo. Mientras, pues que salgan estos, ¿no? Estos sí que son fuertes. Hostia, viven un montón. Nos ponemos cuerpo a cuerpo y ya está. El mercado lo podemos utilizar para intercambiar oro. Y así. Perfecto. Perfecto. Yo ya estoy en la 3. En la 4, perdón. Ahí está. Me voy a traer esta carta de aquí. Y esto ya se acabaría. Me ha matado a un montón. A un montón de aldeanos. Lo ha hecho muy bien el tío, ¿eh? Vale. Tenemos esto, esto. Esperamos a que venga el envío que nos va a dar 9 soldados y 2 falconetes y vamos para allá. Es que ahora ya no necesito, no necesito, lo que necesito es esta fábrica y que los aldeanos recojan alimento. Y la fábrica que me dé oro ya está. Venga, vámonos. Ah, mira, 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 está aquí, está aquí, está aquí. No descuidamos esto, ¿eh? No descuidamos a los cañones nunca, ¿eh? Siempre aquí cerquita y más sabiendo que va con caballos, obviamente. Vienen a nos... Hostia, qué susto me ha dado el puto trabo ahí es ese. ¿Lo habéis visto? Venga, seguimos. La fábrica la construimos aquí y que nos vaya empezando a dar oro. Nunca descuidáis los cañones, ¿eh? Nunca. Es la base de la intimidación. Y si viene con carolinos, más. Vale, él está en tercera. ¿Cuánta población ocupa el puto este? Vale. ¿Queréis darle a este, por favor? Vale. Por favor, ¿queréis matar al cañón? Dios santo. Esto aquí, dos cañones reales. Seguimos generando aldeanos. Ha subido a cuarta, ¿qué? Y otro, y otro fuerte. ¿Qué me estás contando? ¡Qué asco, Dios mío! ¡Qué asco, Dios mío! Y fuertes y defensas y defensas y... Dios mío. Vamos a ir eliminando colonos Nosotros seguimos generando ¿Qué cojones? Vamos a quitar el intercambio de recursos Que está generando un establo aquí Me estás tomando el pelo Qué asco, Dios mío Ahora va a ir a por estos aldeanos Vamos a meter aquí Esto lo estoy utilizando Para ir corriendo Más que nada Los meto aquí Y esto los meto aquí Para que los caballos no tengan buen acceso Venga, otra casa afuera Me va a tirar el piquero Venga, fuera Los pongo cuerpo a cuerpo Y que hagan aquí lo que quieran Y ya está Y al próximo envío Me voy a traer este Vale, mucho cuidado Que hay que protegerlos bien Son cañones reales Solo tenemos un envío de eso Que el daño lo hagan los cañones Y esto simplemente lo explotecemos Vale, esto aquí Y esto aquí La fábrica está generando alimento Vale, también Muy bien Joder Pero que me estás contando Necesito morteros No me quiero meter en su base Sin morteros Lo que voy a hacer Es intercambiar esto aquí Poner esto aquí Vamos a acercar esto aquí Y esto aquí Vale, para que no tengan acceso fácil Esto aquí Y una caballericia aquí Y listo Seguramente cuando llegue aquí Este todo vallado De aquí a aquí De aquí a aquí Y seguramente Ah, una culebrina Vamos a sacar caballitos Esto es doce Me lo voy a traer ahora Venga Voy a traer caballos Porque tengo que acceder Tengo que poder acceder A A sus De esto A sus A su artillería Que la tendrá Ahora vendrá con caballos por aquí Aquí tengo estos dos A ver si viene el próximo vídeo Me traigo estos Y ya vamos Vale Así puedo acceder De gente Es que si no Esto me está dando visión El sacerdote Es que fijaros Veis Vea con culebrinas Y demás Si yo voy con tanto cañón Él posiblemente tenga Dos o tres culebrinas Entonces Lo voy a perder de gratis Y no es plan Voy mientras a hacer Un poco de exploración Por aquí Tiene un ataque De asedio decente Por lo que Sería interesante Ir tirándole casas Utilizando los caballos Vale Pero quiero saber Que tiene por aquí No sé si No creo que lo venga Con los japelitas Esos What? Vale Voy a ir tirando las casas Perfecto Venga ¿Están mejorados Los chinagos estos? No Pues necesito mejorarlos Pero como el comer Vale Ya está Es que si no No van a hacer nada Van a llegar allí Y no van a hacer nada Lo bueno es que Él va a caballos Yo es al final Esto aquí Perfecto Muy bien Seguimos Esto Yo sé Yo sé que esto Por ejemplo Ya no está Ya no está reportando oro Porque no está Cerca de ninguna De ninguna Mina Vale Pero esto le da A población también Entonces Lo que le va a obligar es A construir más Si quiere tener Población al máximo Si Están mejorados Ya Perfecto ¿Qué le pasa a este señor? Hostias Hostia Tiene un ejército ahí Debe tener un forward base ahí De puta madre Vamos a verlo Con estos caballos Vamos a entrar por aquí Está jugando como muy atrincheado ¿No? Vamos a tirar de este puesto comercial también ¿Lo habéis visto por aquí? Mira todo lo que tiene ahí ¿Veis? Vamos a esconder esto aquí Vamos a atacar sus cañones Que los ha desprotegido Creo Míralos 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 Buah 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 Lo que vamos a coger es a estos cuatro de aquí Y vamos a venirnos aquí Vamos a hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que proteger esto, eh Mejoramos caballos Prefiero tener esto aquí Que los caballos sean Esto aquí Y los caballos que vayan tirando Vale Y este Y este que haga Y este que haga ¿Qué pesadilla? Qué pesadilla Qué pesadilla Qué pesadilla Qué pesadilla Qué pesadilla Qué pesadilla ¡Qué pesadilla! Vamos con todo, vamos con todo. Venga, vamos con todo. Venga, vamos con todo. Joder, qué asco, Dios mío. Joder, qué asco, Dios mío. Joder, qué asco. Joder, qué asco. De hacer muros, pero... Vale, como lleva full caballos, que solo tiene caballos, lo que vamos a hacer es dragones y ya está. Porque es que si no... Dragón veterano y lo mejoraremos ahora y listo. Para que sea vigía y ya está. Es que va full caballería, entonces... Y aquí cerramos y a tomar por culo. Vale. 35 y ahora esperaremos a mejorar. Sí, sí, tira, tira, no te preocupes. Ya esperaremos a mejorar. Sí, ¿dónde puedo poner la puerta? Sí, ¿dónde puedo poner la puerta? Aquí. Vale. Vale, ¿veis? Va full caballos y va full artillería. Pues esto va bien contra caballos y contra artillería. O sea que... Solucionado. Con los caballos vamos a proteger a los morteros, que es lo que más nos preocupa. Y listo. Y ahora lo que deberíamos hacer es mejorarlos a vigía y ya está. Estos 600 y vamos a conseguir madera así y así. ¿Vale? Y lo mejoramos. Y ya está. ¿La has acabado? ¿La construcción está hecha? Qué fea, ¿no? Vale, mientras haremos otra aquí, ya con muros detrás. vale no tiene mucho asedio pero para eso tenemos a los morteros si los protegemos bien, se gana mira, mira, mira ahora qué, ahora qué ahora qué, ahora qué vale, perfecto eliminado, y esto también tiene bonus contra artillería, que lo veis aquí 2,5 y listo ahí está ahora sí qué asco, Dios mío los dos fuertes aquí tendría que haber venido antes con morteros tendría que haber venido antes con morteros, porque era clave, yo he tardado en darme cuenta que, claro él iba full caballería, entonces iba full caballería, pues full dragones con morteros detrás, y ya está, el poder de asedio lo pone el mortero, y la protegemos al mortero con los dragones, y ya está no hay mucha más no había mucha más historia lo que pasa es que me acercaba en sacar soldados y en cañones y realmente los los cañones si van con caballos pues tampoco son tan efectivos entonces la combinación perfecta era esta el dragón con con el mortero tú acercas al al mortero aquí lo acercas aquí lo acercas aquí pum 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 el mortero que va pegando va pegando los dragones siempre bien cerca y cuando vengan los úsares pues con los dragones ya los ya los matas gente el desarrollo el desarrollo de la partida no es no es lo principal lo principal es a la velocidad que hemos subido a la edad 4 y luego las prestaciones que ya tenemos en edad 4 ¿vale? el fast industrial de de los de los mexicanos muy fuerte muy rápido sobre todo con la ¿sabéis cuando hemos subido la primera vez con la letra A? a ver que lo tenemos aquí esta de aquí que la subida de de la de la tercera con los 500 de euros se transforma en 1000 entonces ya tienes prácticamente la la subida a la cuarta edad es una cuarta es una subida a cuarta edad muy fácil muy limpia muy rápida prácticamente creo que en el minuto 9 más o menos estás en cuarta entonces estar en cuarta en el minuto 9 con estos cañones con dos fábricas con el combo de nueve soldados y dos falconetes por ejemplo y ya las prestaciones que te da el tener todo el todo el beneficio que te da tener digamos toda la baraja abierta es un punto un punto muy a favor de esta estrategia es una estrategia que me gusta el rival también ha jugado muy bien ha sacado caballos y ha reidiado desde el principio lo cual me ha limitado un poco el crecimiento económico luego la recuperación y luego ha hecho un buen ejercicio defensivo entonces al final eso me ha dificultado un poco el ganar la partida por eso se ha alargado un poco más pero yo creo que se ha visto muy claro sobre todo en los primeros minutos de la partida hasta el minuto 12 prácticamente todo el proceso de fast industrial y luego a partir de ahí todo el push que hemos hecho estando en cuarta ya de hecho yo creo que nosotros estábamos en cuarta y él seguía en segunda un sueco en segunda nosotros en cuarta gente espero que os haya gustado sobre todo espero que os haya servido vendrán más estrategias vendrán más partidas haciendo fast industrial porque creo que es una una estrategia que se adapta muy bien a esta civilización sobre todo por baja y por velocidad vale espero que os haya gustado sobre todo espero que os haya servido si es así un like y tus suscribiros que siempre viene bien y yo lo agradezco profundamente y nos vemos en la siguiente hasta luego